carrera, de qué va a ser. O sea, no vive en el escenario nuestra serie. Entonces, era importante darle ese peso y después decidir, yo y mis compañeros otros, los otros tres Vicentes, hacer un personaje que fuera una interpretación artística o una interpretación creativa de lo que para nosotros y para el equipo creativo de Caracol iba a ser nuestra versión de Vicente. Hay muchos ejemplos allá afuera de series biográficas donde actores hacen su versión de Johnny Cash o su versión del Che Guevara. O sea, eso es una interpretación artística que te permite abordar a un personaje de manera honesta y sincera. Y lo más importante, que conectes con el público. Porque, ¿de qué sirve que te salga la manita? O sea, eso es el betún del pastel. Y está en los personajes. De manera, es más, cuando se nos pasaba un poco la mano, brincaban los directores de escena y brincaban los coaching actorales a decir, no, 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 no estamos parodiando. No, no, no es una imitación. Bájenle. Y eso fue muy bonito.